Me ha salido Enkidama, ¿no? ¿Poned las manos en el aire? Ah, Enkidama, te doy mi poder. Dame el poder, dámelo. ¿Lo has dado ahí? Ahí, dámelo. Toma todo mi poder. Me acabo de caer, tío. Te has caído. Pero no pasa nada porque soy más rápido que el fuego. Gracias por el Enkidama, David. ¡Hasta, cae una niña! He ido a la finca con la escopeta. Me puse nervioso con el dron. Digo, no me va a salir porque me está viendo un dron. Sí, abajo. Me friseo el juego. Ah, es cheating. Ah, es cheating. Te han portado objetivo. Es un guarden, ¿eh? Este va cargado, ¿eh? Sí. Claramente. Pero no nos van a devolver los puntos, así que... Pues qué buena última partida de Ranked, ¿no? Lo ha cargado, ¿no? Sí, sí. Ojo de perra. Va volando, mi niño. Míralo. Y la anterior a esa, plata. Plata. Creo que me han parejado con el que se ha caído. En conexión. Hostia. Se cayó, no. Se salió por acá. Tiene a cerrado eso, tío. Me da miedo el vertical. Nos habéis dicho que cerramos todo. Sí, pero digo, para de eso. Ah, está aquí pegado el cheater, ¿eh? Está aquí en pin 1. Me vuel, me vuel. Vale. Bueno. Dijo que nos va a poner en TikTok, chicos. Qué locura, Dios mío. No puede ser. No lo lees. Y esta gente solo quiere atención. Si le hablas... No, David, no. Dijo que me va a poner en TikTok, David. ¿Estás loco? ¡Ay, Dios mío! No puede ser, tío. Qué vergüenza. ¡Dios! Venga, ahí va. Descansa, un bichito. Tota ahí para que tú puedas ver con claridad. Un poco raro la finca esta. Es 9, tío. ¿Y, tíos? Y ventana de... ¡Eh, uno, va, 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 va! Tocado, muerto. Ventana, tenéis edax en pitidos. Ventana de peaje. Sí. Injury de ventana. No. ¡Dios! Me cago en tu puta madre. Ah, bro, why did you shoot me? Le tumba al compa. Mira, Dayana, ¿dónde está, bro? Está ahí atrás, detrás del lucosomoso ese, bro. Jajate ahí adelante. Es que este tío es muy tonto, la verdad. Lo puedes curar, yo creo, ¿eh? Coja la... eso, eso. El cheater left, pero sí está ahí. Lo puedes piquear por la izquierda, David Cheats, no, ¿no? No, porque hay un... ...mueble autóctono aquí. Se tira. Está rotando para atrás, sí. Está en la escalera. A esta altura. No me da más el pin. ¿La escalera tercera? Sí. En la calle. Está en top de... Sí, el otro ni idea. Te piola. Pusa tu escudo como... Piquea. Avanza al pasillo. Te puedo pinear si queréis, ¿eh? No, no, chill. ¿Te has visto cuando está llegando a la puerta? Ya. Ahí está. Está haciendo tiempo el otro. Joder, qué gente, tío. Eh, no me mates. A lo mejor esto de FK ya es el que ha pagado. Yo he oído cosas para decir que va a cheating, pero... Fue raro eso. Claro, claro. Es raro, raro. Creo que viene por main, viene por main. Bueno, mientras siga jugando así... Eh, está bien. Joder, solo. Creo que... Creo que el call de Slack también es cheater, bro. Míralo. No, no, es cheater. Me cago en Dios, es de arriba, ¿no? Sí, sí. El cheater, el call de Slack es cheater. Sí, sí, míralo, míralo. Eso es un problema. Disparándome del suelo con el Black Bear. Mire. Eso es un parámetro. ¡Cala, ya no! Sí, sí, sí. El Black Bear es cheater, loco. La puta llana y retrasada mental. Eso lo toco en su c***. Nada me dijeron que no banean porque están... Porque prefieren trackearlos. Pero sin embargo, toda la gente que aparece en la derecha de Asio, no sé qué por bater ahí. ¿Qué pasa con esas? Claro, eso es cuando hacen el barrido. Mira la ventana abajo. No se apaguen los demi-tras. No se apaguen los demás. Vamos a llevar el barrido. Yo tengo que andar con ese tracke. No, lo voy a poder apagar. No, no, no. No, no. No, no. Sí, no. Entré por main y no había nadie. Ni lo oigo, tío. No, no, no. Ese no va cargado ni nada, eh. No, no sé dónde estará. Ah, sí, afk. Sí, está afkada, tío. Ah, que están jugando esos dos. Es ganable, en verdad, tío. Ese está siendo boosteado, tío. Este lo voy a reportar también. Sí, sí, se están boosteando estos dos. El que se mata y el que se queda afk. Bridge, we need termite, please. Termite, 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 termite. Termite, 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 baby otaku. Vale. Dice la brava que se la pela, que ya si eso... No, el color run out, chalo. Creo que ven las cosas, ven las cosas también, eh. Porque me acaban de ver un drone otra vez en la pared. Vale. Está en puerta el tío, está en la puerta agresiva, eh. Con calma, con calma, que tengo normal por eso. Voy a ser más listo que ellos, porque yo siempre seré más listo que los enemigos. Cuidado, run out, porque nos intentarán limpiar poco a poco. Cúrame, que voy a dronear aquí. Ah, que se me cayó el drone. Consumo droga, tío. No hay impactos, no. Se lo han cargado allí, what the fuck. Joder, tío. En CTV. Mátalo. No importa. Mátalo, mátalo. Muerto, muerto. Cuidado. Cuidado con el wallband de la pared, eh. Ohhhh. Ese no sé si va cargado, eh. Ay Dios, perdón. Este no va cargado, este no va cargado. Que no me di cuenta que me quedaba una bala, bro. Y luego, tape, eh. Tape, eh. Dronea, dronea, dronea. Está en... Sangui, bro. Puedes intentar... Bueno. Slug no creo. El Calde Slug, supongo. Porque el Fabio Slug no puede ver ninguna wallband, porque... Va a 0-4. Tal vez. Ah, porque será el Calde Slug. Si, si. El Cal lleva wall, Fabio, si. Pero el Fabio será su amigo, porque se llama igual, que... Si, si, si. No, no. Me acabo de dar cuenta. Te pido perdón. Sigo cometido una equivocación. Sabe que te digo que soy un Fabricol. Yo, yo. Sí, se lo hizo, mi pana. Ah, ah, está abierta esta puerta. No me gana, no me gana. No me gana. No. No han hecho rotación. Ojo, si no han hecho... Vea. Si no han hecho rotación, se los puede plantar, eh. Con que tengan wallhacks. Pero están en... Baño, eh. Si, si, por eso. Que... Con que tengan wallhacks, da igual. Pues... Va a mirar, eh. Y rotamos. Eh. Ah, bueno, sí, calla. Chivo. Está arriba el Jägger. No hay nadie nada, eh. Se puede plantar. Venga, va. Pues voy para allá. Planta, 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 planta. Matuoso, Matuoso. Pongan nómada arriba, pongan nómada arriba. No... Yo pondría una nómada la ventana. Ah, vale. Ya está. Tiene que saltar y matarte, eh. ¡MATAR! Flashe, Matuoso. Flashe, flashe, flashe. Para arriba, para el techo. Cuidado nomás, cuidado nomás. No te muevas mucho. Flashe al techo, termite. Cuidado, Miguel. Ahí... Ahí no te puedo... Claro, cada vez voy a tirar flashe... Termite, apagación. Pero por qué tienen cheat si no saben... ¿Te fusa? No matas fácil. Fuck. No, el otro también va acá. Digo, buenísima. Me tiltea, David. Me tiltea. Que después me decís a mí problemático, bro. Que era lógico, tío. Y me ignoran, tío. Y no es la primera vez. Y me toca la polla. Me meto a jugar aquí para hablar con la gente. Cojones. Si te molestes, imagínate a mí. Te jodiendo. Tiene que haber cogido a la Kali. Buah, hasta luego. Bueno, hay uno que lleva un tiri. Hay uno en CC. Me ha matado. Eso es bueno. Hay uno en CC. Ahí. Uno aquí con nosotros, babycheats. Acaba de volar. Vale. El otro aquí conmigo. En el pasillo. Joder, qué malo es. En el pasillo de... 90. 90. De mute. Y el otro en la otra bomba. En la puerta de la otra bomba. De... De D4. Muy tocado el mute, tío. Mira que es malo el Kastner Slak, eh. Joder. Lo que me han fallado, macho. Es que es malísimo. Un fuente. No, está en punto. Ha entrado detrás de la bomba. Mira, esa es la comida. Es que es malísimo. Puto inútil de mierda. Ya. Qué malos son, tío. Es que son muy malos. La finca escopeta, ¿por dónde vendrá? El otro se suicida. Venga. Vale. Está mirando por baño. Eh, saco la llana. Llana, llana de mi puto. Vale, bueno. Office, office, office. Hay un CCTV, chavala. Estoy yendo. Lo están cagando, no, yendo a vertical. No, me matan, de cual van. ¿Dónde? Está en office, office. Está fuera de office. Office fuente. Entra ahora. Qué malo es. Es que no controla ni el recoil, chaval. Aguanten, vela. Que ganamos a los putos cheaters de mierda. Conmigo. Conmigo, conmigo, es hora. ¿Dónde? Aquí. Fuente, fuente. Fuente, office. Refunte y office. No, dime que te pusheas, jodí. No. Nos tiran la partida. Nos tiran la partida, Leo de puta, hermano. Estaba muerto, eh. Sí, sí. Si le tienes en la esconda, miraré. Lo estoy viendo. No puedo creerlo. Anfitrión. Ha tirado el cable, el anfitrión. Ha tirado el cable, notas, porque no saben ni ganarnos. Wow. Cuanto menos la ventaja. Bueno, pues... Llevar chetos, perder y tirar la partida. Ya, hay que nos tiran que tirar la partida, eh. Ya, hay que nos tiran que tirar la partida, eh. Ya, hay que nos tiran que tirar la partida, eh. Porque no son capaces de ganar conchitos. Y es muy patético. Guaya tela. No se, no se, no se. Yo, a la parte es que lo iba a humillar, que lo estaba acuchillando por la espalda, tío. Justo le dio a clavar el cuchillo y ha tirado el cable, eh. Yo, ¿qué? Tey, tey. Tey. Tey, tey. Tey, tey. Tey, tey, tey. Tey, tey, tey. Tey, tey. Tey, tey. Tey, tey. Tey, tey. Tey. Tey, tey. que se pareciéndonos a la comunidad.